¿Qué es la Federación Guaireña de Handball? La última vez que Villarrica ganó unas nacionales fue hace 10 años, en el año 2014, cuando logró su estrella número 18 en la ciudad de Santaní. El jugador Diego Melgarejo comentó sobre los preparativos para el torneo más importante a nivel de selecciones de nuestro país y del anhelo de llegar al título este año. Creo que ya entusiasmado de que llegue el día, los muchachos cada día más comprometidos, entrenando desde ahora, o sea, desde la semana pasada, digo bien, a dos de turno. La verdad que ya estamos muy ansiosos de poder llegar al Nacional y jugar el primer partido. Nosotros también ya estamos informados de todos los equipos que van a estar participando. La verdad que los equipos que están son los mejores. No hay rival, digamos, que sea mínimo. Todos jugamos de igual a igual. Y siempre el respeto, ¿verdad? Respetando siempre al rival que nos toque, vamos a tratar de hacer nuestro papel y ojalá se nos dé los triunfos. Desde el año 2014, que fue el último torneo que se ganó, desde esa vez que se nos está negando un poco el título, ¿verdad? Este año queremos hacer un buen papel para tratar de lograr, de tratar de traer el campeonato, ¿verdad? Como te digo, el equipo está muy entusiasmado. Estamos con muchas ganas de jugar. Se está anotando en los entrenamientos. Formamos un muy buen grupo. Y queremos hacer un lindo trabajo para poder traer esa ansiada copa que hace años que se nos está negando. Los entrenamientos son de lunes a lunes, la verdad. Estamos entrenando entre semanas, de lunes a viernes, a doble turno. Y los fines de semana tratamos de hacer también un poco de táctico, de agrafado. Más con los compañeros que se acoplan, que vienen de la capital, ¿verdad? Estamos, para mí, haciendo un buen trabajo. Entrenando, poniéndonos a tope, al 100. Y queremos hacer bien las cosas, como te digo.